Rango Humilde Tacos Céscloiz, Cris RG, César Fregozo, Sloé Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enmuela Maya, César 7, 7, y Soquel Crack. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Ángel Marín, y Jaime López. Son unos grandes bros. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del Rango Soviético. Bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 194. Tratado Kuo. Aún así, si había alguien que no podía creer la situación tanto como Graifia e Issei, ese era Serafai. La amistad entre Serafai y Sircet había durado tanto, y se conocían incluso antes de convertirse en los cuatro grandes Maous, por lo que no podía creer que el demonio más fuerte que había nacido y llevaba el nombre de Lucifer de los cuatro. El gran Maous había fallecido así. ¿Estuvo mal esta reunión? Cuando Serafai pensó en su conversación con Riser en ese momento en su villa, se preguntó si la paz que buscaban estaba mal. Después de todo, si esta reunión no hubiera existido, ¿habría muerto Sircet? Además, si hubiera sido un poco más rápida antes, debería haber podido salvar a Sircet, pero ya era demasiado tarde. ¿Estás bien? Rirri Serchan. Sus ojos enrojecieron cuando lo vio. Cuando él no estaba cerca, tenía que ser fuerte ya que necesitaba proteger a todos, pero cuando él aparecía, no había necesidad de fingir ya que podía confiar en él. Está bien. Déjamelo todo a mí. Al sentir su suave caricia, no pudo evitar caer en ella. Un. Al ver a su hermana mayor abrazar a su marido, Sona no dijo nada porque sabía que el estado de ánimo de Serafai estaba lejos de ser tranquilo. Sin embargo, Serafai era Mao Leviatán. Era imposible para ella permanecer débil todo el tiempo, especialmente cuando la reunión estaba lejos de terminar. Aún así, cuando Riser estaba allí, ella era como su apoyo. ¿Eres Michael, uno de los Serafines? Sí, eres Riser Fenex-kun, ¿verdad? Es un placer conocerte, Fenex-kun. ¿Puedes llamarme Riser, Michael? Entonces, Riser-kun. Aunque Michael era mucho mayor que Riser, y con la posición de Riser, no sería extraño que agregara. Sama. Sufijo a Michael para mostrar su respeto. Su poder estaba por encima de todos ellos, por lo que un discurso tan apropiado y educado era innecesario. Además, debido a la muerte de Sir Zech, si Riser llamara a Michael de forma educada, haría que el diablo pareciera débil. Por último, Michael tampoco odiaba llamar a Riser de una manera tan íntima, ya que demostraba que Riser no tenía hostilidad hacia ellos. Sé que puede ser repentino, pero ¿qué te parece hacer una alianza entre nosotros? Punto 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 punto. Todos se quedaron en silencio debido a sus palabras. ¿Qué quieres decir, Riser-kun? Si bien Michael deseaba esto, se sorprendió porque no esperaba que Riser tomara la iniciativa. Mi significado es claro. Con la brigada del Caps. ¿Acechando, escondiéndose y listo para atacarnos en cualquier momento, necesitamos hacer una alianza juntos para poder borrar este cáncer de este mundo, o... ¿Desean enfrentar este peligro ustedes mismos? No no. Si eso es lo que quiere el diablo, entonces nosotros, desde el cielo, estaremos de acuerdo con esta alianza. Michael no tenía forma de dejar pasar esta oportunidad ya que eso era lo que deseaba hacer, especialmente cuando vino a hacer una alianza con el diablo y el ángel caído. Además, incluso si los demonios no estaban de acuerdo, no importaba ya que tener a Riser solo como aliado valía la pena. Al final, lo que más importaba era el poder de un individuo. Riser tenía un poder que era suficiente para aplastarlos a todos, y eso lo convertía en el mayor aliado. Además, también tenía una conexión con las facciones de Serafaj y Leviathan, la casa Fenex, la casa Sigri y la facción del Gran Rey. Riser tenía suficiente autoridad para representar a todo el diablo para proponer esta alianza. Con la alianza entre Riser y Michael Hecha, los dos se dieron la mano. Trabajaremos juntos para protegernos unos a otros y borrar a este terrorista de este mundo. Juntos. Como te has convertido en nuestro aliado, sanaré a todos tus subordinados. Con solo un golpe de su pie, todos los ángeles pudieron sentir la cómoda brisa y todas sus heridas, e incluso su resistencia se recuperaron. Punto 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 punto. En ese momento, los ángeles estaban aturdidos ya que, como seres santos, sentían que su magia curativa, algo de lo que estaban orgullosos, era inferior a Riser, lo que los dejó sin palabras. Sin embargo, esto también los sorprendió ya que no solo su potencia de fuego sino también su capacidad de apoyo era aterradora. Sin embargo, cuando Riser y Michael entraron en un periodo de luna de miel debido a su alianza, Azazel estaba desesperado ya que ninguno de los dos mencionó la paz con el ángel caído. Oye, ¿nos ignoraste deliberadamente? Ustedes dos tienen frío. Nosotros, el ángel caído, también nos uniremos a esta alianza. Azazel dijo rápidamente, pero cuando dijo esas palabras, Rías, que había estado tratando de calmar a Graifia, puso sus frías miradas en Azazel. No solo Rías, sino que los demás también hicieron lo mismo. Esta mirada, no solo a Azazel sino a todos los ángeles caídos que vinieron con Azazel, junto con los cuadros que vinieron debido a la llamada de emergencia que hizo Azazel, también se sintió nerviosa. Lo siento, no puedo confiar en ti. Las palabras que salieron de Riser fueron como una gota de agua fría vertida en las cabezas de todos los ángeles caídos, incluido Azazel, mientras lo miraban con incredulidad. Tú fuiste quien invitó a Abai a este lugar y, debido a tu acción, hiciste que nuestro líder, Sircets Lucifer Sama, falleciera. Para ser honesto, sospecho que eres miembro de la Brigada del Caos, y la razón por la que te uniste a esta alianza es para poder espiarnos. Cuando esas palabras cayeron, la hostilidad entre los ángeles y los demonios era imposible de ocultar, y todos miraban a todos los ángeles caídos como si estuvieran listos para borrarlos pronto. A nadie le gustaba un traidor. Incluso si Azazel no fuera uno, existía la posibilidad de que lo fuera. Sin embargo, no había duda de que Azazel también era responsable de la muerte de Sircetsch. Del mismo modo, Michael, que conocía el plan de antemano, tampoco podía confiar en Azazel. Sin embargo, se sentía complicado porque había confiado tanto en él. Si bien no creía que Azazel haría algo como matar a Sircetsch, todavía tenía sospechas ya que Azazel trajo a Vali. Además, con la reputación de Azazel, Azazel definitivamente no era una buena persona. Aún así, los que estaban llenos de odio definitivamente eran Rías y Graifia, ya que estaban listos para usar todo para matar a Azazel. Quizás no puedan encontrar a Vali, pero podrían matar a Azazel. En ese momento, todos los ángeles caídos entraron en pánico y quisieron gritar, pidiendo ayuda a Riser, gritando, diciendo que estaban trabajando debajo de él, pero cuando vieron su expresión indiferente, sintieron como si sus bocas estuvieran ahogadas por algo como que no podían hablar, lo que los desesperó incluso, pero de repente Azazel convocó una lanza de luz y los sobresaltó. El movimiento de Azazel los puso tensos y estaban listos para atacar a todos los ángeles caídos, pero de repente, la acción de Azazel los sorprendió a todos. Azazel se cortó la pierna izquierda sin dudarlo mientras caía al suelo y se inclinaba, ignorando la sangre que contaminaba el suelo. Nosotros, los Grigori, nunca hemos estado involucrados en la brigada del caos. Sé que debido a mis acciones, he hecho fallecer al líder del diablo, Sir Zedz Lucifer Sama, y este pecado definitivamente no es algo que no pueda ser perdonado, pero créanme, nosotros, los Grigori, somos no estoy involucrado en nada con esto. Para demostrarlo, haremos de Vali y Lucifer el objetivo de nuestra organización, y todos lo mataremos sin dudarlo cuando lo encontremos. Esta pierna es un símbolo de mi sinceridad. Si me pides que me quite la vida para sentir mi sinceridad, espera hasta que mate a Vali y Lucifer. Además, te me tiré como gobernador de Grigori, y, de ahora en adelante, el cargo de gobernador lo asumirá Barakiel. Esas palabras provocaron una reacción en Rías y Aqueno. En cuanto a los ángeles caídos, nadie dijo nada, y simplemente escucharon en silencio y con ansiedad, esperando poder salir de este atolladero. Sin embargo, muchos lloraron al ver que su líder se inclinaba tan bajo, haciéndoles darse cuenta de lo débiles que eran. Por último, haré todo lo posible para compensar a la casa de Mori por este error. Sé que tal vez no puedas perdonarme, pero déjame expiar todos los pecados que he causado. Azazel dijo todo eso de una vez mientras se inclinaba ante Riser, pero... No soy yo con quien deberías disculparte. Riser miró a Rías y preguntó. Rías Gremory, ¿qué piensas? En ese momento, Rías Gremory era el centro de todo ya que podía sentir cada mirada sobre ella. Sabía que su decisión determinaría la vida o la muerte de los ángeles caídos. Luego miró a Riser mientras él también la miraba a ella. Cuando sus miradas se encontraron, ella esperaba ver algo dentro de él, un sentimiento, un afecto, pero desafortunadamente no pudo, ya que lo único que pudo ver fue una insensibilidad que casi la hizo llorar, pero sabía que no podía aparecer. Débil ya que también sabía cuál sería su situación actual. Entonces, ella solo pudo tomar esta decisión mientras miraba a Azazel con odio. Espero que puedas cumplir tu promesa. Gracias. Azazel suspiró aliviado. Rías. Graizia miró a Rías con incredulidad. Esta es mi decisión como heredera de la casa de Mori, Graizia o Neesama. No lo cuestiones. Rías dijo esas palabras con voz pesada, mostrando claramente que estaba conteniendo su ira. Graizia apretó los dientes, sintiéndose frustrada porque estaba lista para destruir todo, pero aunque su sentimiento era un desastre, también entendió por qué Rías tomó esta decisión. Después de todo, a diferencia de antes, la casa de Mori ya no contaba con la protección de Sircets Lucifer. Julio 20 XXDC. Representante del Cielo, Ángel Principal Miguel, gobernador Barakiel de la Organización Central del Ángel Caído Grigori. Y el representante de Underworld, Mao Zerafei Leviathan, con estos representantes de las Tres Grandes Potencias se firmó un tratado de paz. A partir de entonces, se prohibieron las disputas entre las Tres Grandes Potencias en el marco de la cooperación. Este tratado adoptó el nombre de la escuela, que se convirtió en su escenario y se denominó Tratado Kuo. Mientras Riser estaba junto a Serafalle, pensó que su vida pacífica estaba a punto de comenzar. Capítulo 195. Funeral. En ese momento, toda la atmósfera del inframundo se volvió muy sombría. Estaba lleno de una mucosidad espesa que impedía a todos respirar debido a su tristeza. Sircets Lucifer murió. Cuando se anunció esta noticia, todo el inframundo quedó en shock. No solo el inframundo sino el mundo entero era igual ya que todos sabían lo fuerte que era Sircets. Sin embargo, un demonio tan poderoso murió en manos de los verdaderos descendientes de Lucifer y el poseedor del emperador dragón blanco, Valí Lucifer. Era como si un lago en calma fuera repentinamente arrojado por una roca gigantesca. En ese momento, nadie pudo reaccionar con calma ante esta noticia, ya que nadie pensó que el demonio más fuerte e invencible, Sircets Lucifer, moriría. No solo la brigada del caos sino todas las personas con altos cargos podían decir que los restos de la antigua facción Mao podrían moverse debido a la muerte de Sircets. Aún así, incluso con tal pesadilla que les sobrevino, Riser y Serafall hicieron un buen trabajo ya que pudieron enfrentar esta situación con calma y pudieron crear una alianza entre las tres facciones. Francamente, la idea de estar en alianza con un ser que se suponía que ayer era su enemigo, por extraño que parezca, nadie pareció resistirse. En cambio, todos los demonios parecían estar aliviados ya que no tenían que luchar contra el ángel y el ángel caído debido a esta alianza. Aún así, dejando a los ángeles a un lado, difícilmente creyeron a los ángeles caídos, ya que el gobernador de la organización central de ángeles caídos, Azazel, fue quien trajo a Valí a la reunión. Para ser honesto, la razón por la que trajeron a Valí a la reunión se debió a la estrategia creada por los tres líderes de las tres facciones, pero ese plan era casi mortal y terminó en fracaso debido a la muerte de Sircetsch. Asesinado por Valí. Si bien Azazel hizo un buen trabajo al hacer que todos volvieran a creer en los ángeles caídos cortándose la pierna, mostrando que no estuvo involucrado en la muerte de Sircetsch, fue imposible borrar todas las dudas sobre los ángeles caídos. Sin embargo, mientras los ángeles caídos se convirtieran en sus aliados, era posible controlar sus movimientos. Además, en lugar de los ángeles caídos, tenían que centrarse en la brigada del caos, especialmente cuando Valí, que era miembro de este grupo, era el asesino de Sircetsch, y el líder de este grupo era el dragón infinito, Opis. Si bien nadie sabía cuál era el propósito de este grupo, con la muerte de Sircetsch Lucifer, no había duda de que este grupo apuntaba al caos. La primera víctima de este objetivo fue Sircetsch Lucifer, pero ¿qué pasa con la siguiente? Sin embargo, el asunto de la brigada del caos y el resto fueron dejados de lado, especialmente hoy. Hoy es el funeral de Sircetsch Lucifer. El funeral de Sircetsch no se llevó a cabo en Lucifá, la capital del inframundo y el territorio gobernado por Sircetsch cuando se convirtió en Lucifer. En cambio, su funeral se llevó a cabo en el territorio de Gremory. Para ser honesto, muchos pensaron que Gremory deseaba que Sircetsch fuera enterrado en Lucifá. Después de todo, aunque Sircetsch no era un Lucifer real, el hecho de que fuera un Sircetsch Lucifer no cambió. Sin embargo, al final, incluso si Sircetsch era un Lucifer, era un Gremory. Sircetsch pudo haber vivido como Lucifer, pero murió como Gremory. Además, la familia de Sircetsch deseaba que Sircetsch fuera enterrado en el territorio de los Gremory ya que estaba más cerca para poder visitarlo en cualquier momento. Al escuchar esas palabras, nadie dijo nada y absolvieron el deseo de Gremory. Después de todo, la posición de Lucifer no era hereditaria. Fue algo dado por todos por el gran rey, Zecran Bael, junto con todos los demonios, por lo que en el momento en que Sircetsch murió, no hubo conexión entre los Gremory y la posición de Lucifer. Incluso el hijo de Sircetsch, Millicas Gremory, no podría ser Lucifer, incluso si su padre lo fuera. Sin embargo, con la caída de Sircetsch, no había duda de que los Gremory irían cuesta abajo. Les era imposible disfrutar del privilegio anterior que recibieron cuando vivía Sircetsch. Sin embargo, como uno de los 72 pilares, su posición aún estaba por encima de la mayoría, y con las amistades que Sircetsch tenía con Serafay Leviathan, Ajuka Belzebub y Falviun Asmodeus, era imposible para los tres ver cómo se aprovechaban la casa de Gremory. Unos cerdos codiciosos. Especialmente Serafay, ya que pensó que ella tenía parte de culpa porque no podía evitar que Balí matara a Sircetsch. Sin embargo, en el corazón de todos, nadie culpó a Serafay porque pensaban que fue Sircetsch quien obtuvo lo que se merecía. Todos sabían que Sircetsch había salvado a Balí de Riser anteriormente. Cuando Riser quiso matar a Balí, Sircetsch intervino, salvando a Balí de Riser, pero Balí era un bastardo desagradecido que apuñaló a Sircetsch incluso si Sircetsch había salvado a Balí. Incluso si Balí fuera descendiente de Lucifer y el emperador dragón blanco, no había duda de que era el criminal número uno a los ojos de los demonios. Sin embargo, lo que sorprendió a Riser fue que Serafay no fue quien más ayudó a la casa de Mori, ya que Ahuka Belzebub fue probablemente quien tuvo la reacción más intensa como si todo su mundo hubiera sido destruido. Si bien Riser tenía dudas, sentía que la amistad entre Ahuka y Sircetsch estaba lejos de ser normal. Sintió que Ahuka tenía cierto sentimiento hacia Sircetsch, pero desafortunadamente, el sentimiento de Sircetsch era hacia Aifia, por lo que Ahuka solo pudo enterrar sus sentimientos. Aún así, esas cosas no tenían nada que ver con él ya que se dirigía a la capital del territorio de Mori para asistir al funeral de Sircetsch con su esposa y toda su familia y miembros de su nobleza. Su relación podría ser bastante frígida debido al conflicto de Riser con Sircetsch, pero ese conflicto desapareció cuando Sircetsch falleció, por lo que todos fueron a asistir al funeral de Sircetsch. Después de todo, no eran tan estrechos de miras como para ignorar este funeral. Sin embargo, no importa quiénes fueran, siempre y cuando fueran de los niveles superiores de los demonios, ya fueran de la facción de los cuatro grandes Mahou o de la facción del Gran Rey, todos asistieron a este funeral. En este momento, ninguno de los dos era enemigo, competidor o rival. Ahora mismo son todos iguales. Esas palabras pueden parecer extrañas, pero incluso si su posición fuera diferente, el hecho de que su gloria actual fuera recibida debido a la derrota de la antigua facción Mahou no cambió. Todos ellos eran enemigos de la facción de los antiguos Mahou, y la muerte de Sircetsch Lucifer por Vali Lucifer, el verdadero descendiente de Lucifer, podría crear un golpe de estado liderado por la facción de los antiguos Mahou que se había estado escondiendo entre ellos. Listos para abrir sus colmillos cada vez que tuvieran la oportunidad. La muerte de Sircetsch Lucifer fue sin duda una oportunidad para lanzar su ataque. Sin embargo, este grupo no era estúpido, ya que incluso si Sircetsch muriera, todavía estaban Ahuka, Seraphai y Falvium. Por último, estaba incluso la supernova Riser Fenex. Incluso si desearan derrocar al gobierno actual, debían ser pacientes y construir su poder. Esto fue lo que hizo que el gobierno actual, ya fueran de la facción de los cuatro grandes Mahou o de la facción del gran rey, estuviera extremadamente ansioso, especialmente cuando perdieron a Sircetsch. Todos ellos eran alguien que había sobrevivido a la guerra civil del diablo, por lo que sabían lo poderoso que era Sircetsch. También fue debido a esto que cuando llegó Riser, se encontró con Cekran Bael. Sin embargo, sabía que Cekran lo había estado esperando. Es una coincidencia que nos conozcamos, Riser Kun. Cekran Sama. Riser también saludó cortésmente a Cekran y entendió lo que Cekran deseaba hacer. ¿Qué tal si vamos juntos? Con la invitación de Cekran, Riser no rechazó esta invitación ya que Cekran era el antepasado de la casa Bael, por lo que necesitaba darle una cara. Además, Cekran le había ayudado mucho. Cuando termine este funeral, ¿puedes visitar mi casa? Cekran le susurró a Riser en voz baja. Lo haré. Luego, los dos continuaron hablando mientras llegaban al lugar donde se llevaría a cabo el funeral de Sircetsch. Sin embargo, cuando Riser entró al lugar, por extraño que parezca, el clima estaba soleado. Si bien todos estaban agradecidos por el buen clima, no había duda de que este clima no era adecuado para el estado de ánimo depresivo y triste que impregnaba los corazones de todos excepto de una persona. Aún así, nadie conocía a esta persona y nadie pensaría que era él. Sin embargo, con una actitud solemne, Riser entró al lugar mientras tomaba la mano de su esposa junto con sus familias y Cekran Bael. Por extraño que parezca, cuando entraron, la luz pareció brillar detrás de ellos, y la casa de Mori y todos los que estaban asociados con ellos parecieron ser tragados por la oscuridad. Sin embargo, una sola figura parecía ser una excepción. Riser miró la figura que detuvo sus pasos. Riser Kun, ¿podemos hablar? Ajuka-sama. Sona se sobresaltó. Sin embargo, Riser sabía que necesitaba enfrentarse a esta persona tarde o temprano. Capítulo 196. No necesitas preocuparte. Yo me ocuparé de ellos. Si bien no era su primer encuentro, no había duda de que su primer encuentro estuvo lejos de ser bueno, especialmente cuando este hombre intentó detenerlo anteriormente, por lo que era imposible para Riser tener una buena impresión de Ajuka. Sin embargo, a Riser no le sorprendió como Ajuka se había acercado a él ya que sabía que la amistad entre Ajuka y Sirfetch estaba por encima del valor promedio. Sin embargo, dependiendo de cómo lo trataría Ajuka, Riser necesitaría preparar cómo iba a tratar a Ajuka de ahora en adelante. Incluso si otros pudieran dudar, a Riser no le importaba borrar a uno de los Maus una vez más. Y punto punto punto. Ajuka de repente detuvo las palabras que estaban a punto de salir de su boca. ¿Por qué vino a Riser? Cuando pensó en todo esto, Ajuka se sintió amargado porque sabía que tenía prejuicios hacia Riser. Debido a su estrecha relación con Sirfetch, le era imposible tener una buena impresión de Riser. Sus ojos estaban sesgados hacia Riser, así que aunque sabía que Riser no tenía nada que ver con la muerte de Sirfetch, no pudo evitar pensar que Riser debía estar relacionado hasta cierto punto, o... Riser podría ser el uno que controlaba todo detrás de la oscuridad. Sin embargo, la verdad, Ajuka solo quería echarle la culpa a Riser porque su querido amigo había fallecido. A diferencia de los otros Maus, debido a su estrecha relación, Sirfetch compartió todos sus planes con Ajuka ya que también necesitaba información sobre cómo crear la paz entre las tres facciones. Ajuka lo sabía todo. Su plan era perfecto, pero se perdieron cierto elemento de su plan porque olvidaron que la realidad era diferente. Además, Riser era inocente, especialmente cuando permaneció en el inframundo durante la reunión. Si bien no aceptó la alianza, tampoco la rechazó, por lo que no asistió a la reunión debido a su relación hostil con Sirfetch, mostrando su aceptación hacia esta paz. Por último, Ajuka sabía lo suave que era Riser con Seraphael. Incluso si Riser deseaba matar a Sirfetch ese día, decidió soportarlo debido a Seraphael. ¿Qué pasaría si su duda hacia Riser fuera algo que deseaban? Ajuka se dio cuenta de lo irrazonable que era su pensamiento. Sin embargo, ¿cómo podría un simple Valí Lucifer derrotar a Sirfetch Lucifer? Este era un hecho que Ajuka no podía aceptar. Sin embargo, cuando Ajuka decidió enfrentarse a Riser, los que más entusiasmaron fueron los políticos y aquellos que anteriormente estaban afiliados a Sirfetch Lucifer. Esperaban que ocurriera un conflicto entre ellos para que Riser no se concentrara en ellos. Sus pensamientos eran contradictorios. A pesar de que deseaban que el diablo estuviera juntos para poder enfrentar juntos este feroz tsunami, todavía deseaban que ocurriera un conflicto entre ellos para que su posición no se viera afectada. Sin embargo, en el momento en que Sirfetch murió, perdieron su posición y fue imposible para la casa de Mori conservar toda la herencia de Sirfetch Lucifer. ¿Por qué? Fue porque eran demasiado débiles. Para ser honesto, Ajuka no fue la primera persona que pensó que Riser podría tener alguna participación en este asunto, especialmente debido a su enfrentamiento anterior cuando Sirfetch todavía estaba vivo. Sin embargo, sabían que todo se debía a sus prejuicios. Todo se debió a toda la parcialidad que tenían hacia Riser lo que los hizo llegar a tal conclusión. En realidad, Riser era quien tenía menos probabilidades de hacer esto, especialmente cuando tenía una coartada. Además, el asesino de Sirfetch estaba claro. Era Vali Lucifer. Sin embargo, ¿cómo podrían aceptar que Vali Lucifer, quien fue golpeado por Riser como un perro desconsolado, fue quien mató a Vali? Sin embargo, la realidad era así. Bajo un ataque furtivo de Vali, Sirfetch murió. Ese es el final de la historia. Además, quienes pensaban eso eran solo aquellos que estaban cerca de Sirfetch y lo amaban tanto que todavía no podían creer que Sirfetch realmente hubiera muerto. En cuanto a los demás, tenían que seguir adelante y también necesitaban fortalecerse, especialmente cuando el mundo enfrentaba una crisis conocida como la Brigada del Caos. Además, también estaban la facción Ultima Owe y Vali Lucifer. Había tantos problemas que todos debían afrontar. Por ejemplo, cuando Dios falleció, incluso si Sirfetch hubiera fallecido, el mundo continuaría. Los problemas, las oportunidades y sus vidas nunca terminarían solo por la muerte de Sirfetch. Perdón por detenerte y gracias por venir. Ajuka rápidamente cambió su actitud y saludó cortésmente a Riser, mostrándolo agradecido que estaba por la voluntad de Riser de asistir a este funeral. Sirfetch había muerto y, debido a esto, la casa de Mori se debilitaría dramáticamente. Ajuka no quería causar un conflicto sin sentido entre Riser y la casa de Mori debido a su actitud dura. Sin embargo, cuando Ajuka tuvo conflicto sobre cómo tratarlo, Riser observó la expresión de su entorno y recordó todos sus rostros mientras, al mismo tiempo, también determinó cómo iba a tratar a Ajuka y a los demás de ahora en adelante. Esto es algo natural de hacer. No hay necesidad de agradecerme. Después de todo, Sirfetch-sama es uno de los héroes que trae la paz al inframundo. Aunque nuestra relación no es nada agradable, su muerte también me entristece. Al escuchar esas palabras, Ajuka deseó abrir la boca y estaba a punto de decir un comentario sarcástico de las amables palabras de Riser, considerando que la relación hostil entre Riser y Sirfetch aún era vívida, pero se detuvo cuando llegó Lord Gremory. Riser-kun, gracias por venir. No, no necesitas agradecerme, Gremory-gono. Ajuka miró lo cerca que parecían estar y, al final, decidió dar un paso atrás ya que sabía que incluso si Riser no tenía relación con la muerte de Sirfetch-Lucifer, simplemente no podía evitar tener una relación. Prejuicio hacia Riser. Ajuka sabía que este pensamiento era peligroso ya que probablemente era algo que el enemigo deseaba. Disculpe. Necesito tomar un aire fresco para calmarme. Nadie detuvo a Ajuka, pero al mismo tiempo, muchos también suspiraron aliviados porque Ajuka no empeoró la situación. La casa de Gremory ya no deseaba tener una relación hostil con Riser. Para ser honesto, si fuera posible, Lord Gremory deseaba casar a Rias con Riser directamente. Después de todo, las consecuencias de la muerte de Sirfetch fueron difíciles de manejar. Si bien Sirfetch había hecho muchos aliados, Sirfetch también tenía muchos enemigos. Con la muerte de Sirfetch, esos enemigos tuvieron la oportunidad de abrir sus colmillos. Sin embargo, Lord Gremory todavía sabía la hora y la ocasión. Además, aquel era el funeral de su hijo y le era imposible decir algo tan vulgar. Gracias por salvar a Rias y Graizia en ese momento, Riser Kun. Venelana Gremory, la esposa de Lord Gremory, también agradeció a Riser durante el ataque. No, no necesitas agradecerme ya que esto es lo que debo hacer, pero tengo que pedir perdón ya que si hubiera venido antes, entonces esto no sucedería. No, no te culpes. Esto no fue tu culpa. Venelana Gremory, el labio inferior mientras soportaba las lágrimas. Era imposible que todos los miembros de Gremory no se sintieran tristes, especialmente los padres de Sirfetch y todas sus familias cercanas. Sin embargo, ninguno de ellos culpó a Riser porque pensaban que era culpa de Sirfetch, especialmente cuando Sirfetch había salvado a una perra ingrata. Si Sirfetch hubiera dejado que Riser matara a Devali en aquel entonces, habría sucedido esto. No pudieron evitar imaginar tal conclusión, pero ya era demasiado tarde. Sirfetch había muerto, y esa era la realidad que tenían ante ellos. Aún así, una cosa por la que estaban agradecidos era que Riser, quien anteriormente era enemigo de Sirfetch, no les hizo rendir cuentas y no pareció mostrar hostilidad, lo que los hizo suspirar de alivio. Sin embargo, no había duda de que todos los presentes sabían que de ahora en adelante, Riser Fenex iba a estar aún más alto, y aquellos que no lo siguieron cuando era joven solo pudieron suspirar de arrepentimiento, pero no era demasiado tarde. Bien. Sin embargo, Riser los ignoró a todos ya que era hora de que comenzara el funeral. Sin embargo, cuando comenzó el funeral, los ojos de Riser no pudieron evitar vagar hacia el área del frente donde la familia principal de la casa de Mori estaba presente y dirigió el funeral con cuidado. Incluso si hicieron todo lo posible para ocultar su tristeza, les fue imposible hacerlo ya que sus cuerpos parecían tan débiles que podían desmoronarse en cualquier momento ya que no podían creer la realidad que tenían ante ellos. Sin embargo, incluso con esta atmósfera sombría, las mujeres en la casa de Mori eran muy hermosas. Al verlos llenos de tristeza mientras se obligaban a mantenerse heridos, Riser los miró fijamente por un momento antes de apartar la mirada. Capítulo 197. Destino. No había duda de que las mujeres en la casa de Mori eran hermosas, pero tenía que decir que se quedó estupefacto cuando Riser vio lo joven que era un antepasado de la casa de Mori y de Rías. La abuela lo era. Además, no parecían abuelas. En cambio, eran como mujeres de poco más de 20 años. Cuando Riser vio a Rías, Graifia, Benelana, Chisis Gremory, la abuela de Rías. Y Runias Gremory se reunieron, permanecieron uno al lado del otro mientras observaban que el cadáver de Sirfetch estaba a punto de ser enterrado en el suelo. Podía ver la tristeza que irradiaba la postura de sus cuerpos, aparentemente débiles debido a la muerte de su familiar, sin embargo, al ver sus figuras débiles, podía ver la excepción entre ellos. A diferencia del resto, Rías se mantuvo hervida, enfrentando esta tormenta con valentía y valentía, soportándolo todo. Aún así, sus ojos se volvieron pensativos al verlos a todos, pero aún así, sus ojos no pudieron evitar dirigirse a la esquina donde podía ver algunas criaturas familiares que se reunieron. Aparte de Ahuka, Riser sabía que el que no podía aceptar la muerte de Riser eran definitivamente los miembros de la nobleza de Sirfetch. Si bien algunos de ellos pudieron haber estado presentes durante la reunión de las tres facciones, nadie pudo ayudar mucho cuando su maestro murió, lo que los hizo culparse a sí mismos. Además, la culpa que recibieron fue enorme ya que eran sirvientes de Sirfetch, ¿pero por qué estaban vivos? ¿Por qué murió su amo y sin embargo vivieron bien? Incluso si todos estuvieran mirando el funeral, Riser podía sentir sus miradas sobre él de vez en cuando, claramente incapaz de dejar de lado sus prejuicios hacia él. Sin embargo, ¿le importaban? De ninguna manera. Eran demasiado débiles para que él se preocupara por ellos. Sin embargo, Riser sintió que la mirada de su esposa sobre él era bastante extraña. ¿Qué ocurre? Le habló con telepatía mientras ella los miraba a él y a Rías ocasionalmente. Querida, ¿qué tal si hablas con Rías? Sona tampoco se sorprendió por su magia de telepatía y habló con él con calma. Riser se quedó sin palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que me seduzca o algo así? Sona debería tener claro lo que Rías sentía hacia él. Mientras que Riser no estaba seguro de si Rías. Si este sentimiento fuera una obsesión, amor o venganza, no había duda de que Rías saltaría hacia él como un leopardo hambriento que no había comido durante varios días mientras hubiera una posibilidad. Sona se quedó en silencio mientras pensaba en sus palabras. Tenía claro lo que Rías iba a hacer si la dejaba sola con su marido, pero cuando pensaba en el de Rías. Situación actual, no pudo evitar sentir lástima. Mientras Riser miraba a su esposa, pensó que su esposa era demasiado amable y que por eso su vida en la historia original no era buena. No solo perdió a su hermana mayor, sino que su padre también contrajo una enfermedad del sueño. Dejándola sola con su madre cuando asumió el puesto de jefa de la casa Sikri a una edad temprana, pero a Rías no le importaba mucho. Para ser honesto, incluso entre su generación, Sona era la única que pensaba en los demonios de bajo nivel. A excepción de Sona, Rías, Sairaorg, Seekvaria y los demás que eran de la misma generación, nunca prestaron atención a los demonios de clase baja. La vida de los demonios era así. Incluso la facción del viejo Mao, que estaba a punto de surgir debido a la muerte de Sir Zets Lucifer, nunca había proclamado que iban a tratar a los demonios de bajo nivel por igual. A veces, Riser sentía que su esposa nació en la raza equivocada. En lugar del diablo, sintió que ella debería ser un ángel. Sin embargo, también sabía que ella era joven y que tenía muchos ideales sobre cómo sería el mundo en su mente. Sin embargo, era demasiado blanda, y esa suavidad era un error, sobre todo cuando esa suavidad podía traerle muchas desgracias. Si Riser era tan amable como Sona, sentía que podría morir ahora. Entonces le era imposible ser amable. Aún así, como marido, pensó que sería bueno enseñarle la crueldad del mundo. Ante su vacilación, Riser preguntó, ¿De verdad quieres que la conozca? Cuando le hicieron esta pregunta, Sona, que había estado dudando, no pudo evitar mirar a Rías, quien se mantuvo hervida, obligándose a ser fuerte. Incluso si el de Rías. La espalda estaba recta, podría romperse en cualquier momento, frente a esta tormenta. Su corazón se estremeció y, al final, asintió. Un, ¿Puedes intentar animarla? Riser miró fijamente a su esposa sin comprender, preguntándose si ella lo obligó a engañarla, pero claro, tal vez ella, que había absuelto su relación con muchas mujeres, sabía que mientras fuera su esposa, no le importaba. Tener una relación con los demás. Bueno. De alguna manera, Riser se sintió complejo en ese momento, pero estuvo de acuerdo porque quería ver cómo reaccionaría Sona cuando conociera a Rías cuando terminara el funeral. Voy a ir un rato al baño. Un. Cuando terminó el funeral, Riser fue al baño para limpiar su vejiga. Durante este momento, pudo encontrarse con Aquino, pero no lo hizo porque sabía que no era el momento para hacerlo. El funeral había terminado y su problema debería aclararse, ¿verdad? Cuando vio su reflejo en el espejo después de limpiarse la cara con agua, supo que había algo que tenía que hacer primero, y era limpiar todos sus rastros. La muerte de Sirfetch no tuvo nada que ver con él. Otros lo creían, y Riser también necesitaba creerlo, pero había una sola persona que sabía de su participación en este asunto. No, deberían ser dos. Riser no se olvidó del ser que se guardaba dentro del cuerpo de esa persona. Para entonces, todo estará claro. Aún así, después de que, ¿qué debería hacer? Riser sintió que se había vuelto bastante fuerte y sabía que también era casi imposible matarlo. No, ya era imposible matarlo. Con gobernante. El poder que le permitió revertir. Todos los ataques mágicos y efectos de poder utilizados contra él, todos los ataques no tenían sentido. Si bien la curación y todo el apoyo brindado por los demás lo dañarían, la crisis. ¿Lo haría volverse más fuerte, o simplemente desactivó el gobernante? Para que no le pasara nada cuando alguien lo sanara. Junto con el cuerpo de Phoenix, ¿había siquiera un ser que pudiera matarlo? De ninguna manera. Sin embargo, Riser sintió que podría aprovechar el caos causado por la brigada del caos. ¿Debería conseguir más a Kredgear? Cuanto más fuerte era, mejor era. Tener más a Kredgear definitivamente fue útil. Sin embargo, se sintió un poco impotente al pensar que no podía poner sus manos sobre el cuerpo de Sircets ya que sabía que el Kredgear creado por Sircets definitivamente sería fuerte. Con ese pensamiento, se secó el agua de la cara con su manipulación de fuego y salió del baño, pero cuando estaba a punto de regresar con su esposa, se encontró con una persona inesperada. ¿El destino los unió? Riser pensó eso, ya que cuando estaba a punto de regresar a su camino, se encontró con Rías. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!